El otro era José Manuel, era un abuelito, el otro, el otro no me acuerdo, ya es que pregunte, puede ser Rodri, así que me han pedido un poco de reto. ¡Ah! ¡Eso no lo mencionas! ¡Ah! No, no, no se lo que haces. Sí, el otro me dio. El otro era el otro, pero estaba bonito. Estaba con foto de la foto de los chavos. Ya no estaba así, el chavo. ¡Ay, también bonito! ¡Ay, foto! ¿Y el otro? ¿Qué te dijeron? Eso, nada más. ¿Qué te dijeron? Ah, ok. ¿Cómo te llamas? Ay, no me apuente, que es nombre raro. Dime cómo te llamas. Es una cosa que era Perla y otra... Te llamaste. ¿Cómo se te ocurrió decirle que era Jota Perla, güey? No entiendes. ¿Cómo es esta idea, güey? No entiendo. ¿Cómo se te ocurrió decirle que era Jota Perla? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo se te ocurrió decirle que era Jota Perla? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo se te ocurrió decirle que era Jota Perla?